Queríamos contar que ayer el papá de Agustín nos avisó que lo más importante fue que Agustín el viaje lo toleró bien, no se descompensó en ningún momento, que eso era el mayor miedo que teníamos también porque en el estado que estaba era muy probable que traiga alguna infección, que se estabilice, pero por suerte eso no pasó, llegó al instituto de quemado bien, apenas llegó ya había, ya estaban los médicos esperando la sala preparada, inmediatamente le empezaron a hacer las primeras curaciones, las primeras exigías, para sacarle toda la piel quemada que tenía, le tuvieron que hacer unos cortes en los brazos y en las manos, y el padre nos contó que salió bien de eso, que por ahora está tolerando todo lo que le están haciendo los médicos, pero que igualmente no es algo para festejar aún porque el estado sigue siendo crítico, sigue siendo un paciente grave, tiene confirmado el 60% del cuerpo quemado, lo bueno es que las quemaduras internas no son tan graves como pensábamos acá, así que eso es lo que nos da un poco más de esperanza, pero los médicos nos dijeron que es un día a día, depende de que él vaya tolerando bien las cosas que le van haciendo, es un camino muy largo, la recuperación va a ser muy larga, pero bueno, ahora lo primordial es que él salga en el peligro en el que está, y que internamente se pueda curar de la manera que se tienen que curar para después que pasen a lo superficial. Si bien lo importante acá es, por supuesto, la recuperación de los chicos, pero ¿qué saben ustedes por respecto al estado del lugar donde se produjo el incendio? Nosotros no sabemos mucho porque los dueños nos acercaron a contar ni a preguntar tampoco. Sabemos por Diego. Claro, sabemos por Diego. Sabemos por Diego que habló y Diego dijo que se explotó el horno y que se prendieron los dos, y cuando se prendieron los dos fuegos, él salió para afuera porque Agustín quedó entre un freezer, la garrafa que estaba adentro y el horno, y el horno estaba prendido a fuego. Entonces Diego salió para afuera, se apagó en una zanja, y una de las chicas que fue la que los llevó a los chicos al hospital, dijo que... Ahí le dijo que dónde estaba Agustín. Y Diego entró corriendo adentro y le empezó a tirar baldes de agua para que Agustín se apague. Cuando Agustín se apaga, le dijeron que saquen el garrafón afuera, dos cuatrones. Entonces sacaron el garrafón y después la misma empleada de la desesperación lo subió en el auto y lo llevó a la guardia. En ese momento los chicos hablaban, no, no... Entraron caminando los dos, como si no hubiera pasado nada. Sí, y bueno, después... Y lo tuvieron que poner en coma Agustín, porque Agustín estaba totalmente quemado. Claro, el protocolo de una persona que recibe quemaduras de ese tipo es entubar, enseguida sedar, para justamente priorizar las vías respiratorias. Porque tenía cerradas las vías respiratorias. ¿Ustedes dicen que las dueñas del lugar, hasta ahora, más allá de la jornada que están preparando y todo, no se han acercado? No, nosotros decimos lo que dijo Agustín, el Diego, perdón. Todavía, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es lo que dijo Diego. No, nosotras no nos culpamos. Pero a ustedes, como organizadoras, todavía nadie se acercó. No, 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 no. No, 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 eso no. ¿Cómo es un comercio, digamos, tienen... Sí, sí, no, solamente me mandó una chica a mí, una miada, no sé, y me dijo que quería donar chorizo, y yo le dije que yo no tenía nada en contra de nadie. Nosotros lo que queremos es que Agustín y Diego estén bien y más algo que está en riesgo de vida. Después se verá la culpa con lo que se tenga que llegar a hacer. Sí, o sea, no es momento de tampoco echarle tierra a nadie, porque la verdad que nosotros queremos despejarnos en los chicos. Obviamente que hay mucha impotencia y bronca, porque es claramente algo que se pudo haber evitado, pero no culpamos, la familia no está con intenciones de hacer ningún tipo de problema, ni de hablar mal de nadie. Es una realidad lo que las versiones que nos están llegando, que todas las versiones son iguales o muy parecidas a lo que dice Diego. Una vez que los chicos estén fuera de peligro y que se cambian las cosas, se verá cómo fue. Bueno, justamente, Diego, ¿cómo está? Contanos un poco sobre el hermano de Agustín, ¿no? Sí, Diego tiene un 45% del cuerpo quemado, pero es un poco más superficial lo de él, no le tocó ningún órgano. Está respirando por su cuenta, está consciente. Desde ayer que le están dando comida. Le dan gelatina, té, todo líquido. Por suerte pudo digerirlo. Le dan todo bien. Habla. Ayer la novia entró a verlo y un amigo también y nos contaron que está animado. Obviamente muy preocupado por Agustín. Sí, pregunta mucho por Agustín. Le pedían, por favor, que si lo sacaban de al lado de él, que lo lleven con él. Porque nos contaban las médicas que cuando ellos entraban, él le decía a Agustín, que fuerza, fuerza, Agustín, vamos a estar bien, le decía. Bueno, va a ser derivado Diego también. Sí. Si Dios quiere, lo único que pedimos es que, no, esto no quede acá, que por Diego también se muevan. Sí. Nosotros, la familia, nos estamos moviendo todos. Nos dijeron que hoy iba a ser el traslado, esperemos que sea al mismo lugar, es la versión que tenemos nosotros. Pero bueno, eso, viste, que depende más de los de arriba que de nosotros. Pero la gente que se movió para que Agustín pueda estar en el Instituto del Quemado, porque Agustín, el único lugar que necesitaba estar era ahí, porque ese era el único que estaba preparado, el único lugar que estaba preparado para atenderlo. Y queremos que Diego esté ahí, porque es grave lo que tiene Diego. O sea, no corre peligro su vida, pero tiene un 45 del cuerpo quemado. Entonces, no puede seguir acá, necesita unas curaciones especiales, sí o sí, porque también está en riesgo de infección. Y nosotros queremos evitar que llegue a mayores. Entonces, necesitamos que el traslado sea hoy, urgente, para agarrar las quemaduras a tiempo y que no haya ninguna complicación el día de mañana, si es que lo van a hacer esperar por el traslado.